La Santa Muerte, ¿qué creencias tenemos acerca de ella? Vamos a ver qué es lo que nos dice el Padre José de Jesús desde el punto de vista católico porque hay santos que causan mucha controversia. Vamos a ver qué nos dice. Amigos, amigas, gracias por las preguntas que me hacen llegar siempre interesantes y que reflejan pues las dudas, las inquietudes que ustedes tienen. Ahora, Elideth Sandoval me hace una pregunta. Padre, he estado en discusión con algunos amigos y amigas que dicen que San Malverde sí es santo y que la Santa Muerte también. ¿Qué se necesita para que la iglesia reconozca a alguien como santo? Con mucho gusto te respondo. Mira, la palabra santidad indica que alguien fue creciendo cada vez más en un grado de generosidad, de amor, de fe y de todos los valores que cada vez más se fue acercando a Dios hasta su momento final donde vive ya plenamente con Él y por esto se ha convertido en modelo para nosotros de sus virtudes, en modelo de vida. Bueno, este personaje que tú me dices, San Malverde, de ninguna manera puede ser considerado un héroe o un modelo para la iglesia debido a que era ladrón, debido a que se considera también que cometió asesinatos y por lo tanto no vivió de acuerdo a los valores del cristianismo. Por otra parte, las calaveras que no tienen cerebro, las calaveras que no tienen corazón, las calaveras que no tienen una vida y que simplemente representan lo que pasa con una persona cuando llega el final de sus días, que su carne va desapareciendo y queda un simple esqueleto, no es una persona en realidad. Simplemente son huesos que permanecen ahí. Que en el arte se haya representado hacia la muerte es otra cosa y que alguien quiera de repente convertirla en santa y que hace milagros y que está cerca de Dios, etc. Eso, pues respetamos su pensamiento, pero desde el punto de vista estrictamente de fe bíblico cristiano, la santa muerte, este esqueleto que alguna gente adora, no es de ninguna manera santo ni santa y por el contrario, algunos que lamentablemente han sufrido alguna posesión demoníaca, han dicho que todo empezó cuando invocaron a la santa muerte, que al principio empezaron a recibir favores, pero después empezaron a sufrir las consecuencias. Quizás alguien se ha confundido en este último tema porque se nos invita a tener una buena muerte, una muerte santa cuando llegue el momento final, habiendo cumplido con nuestra vida, teniendo una santa muerte, pero eso no es lo mismo que tener un ídolo como el que algunos adoran. Amigos, sigo esperando sus preguntas. Gracias, guys.